Con el objetivo de darle una nueva fisonomía a los muros de los espacios públicos mediante el arte y hacer. Que estos transmitan distintas sensaciones en quienes los ven, es la intención de artistas Llorina Gutiérrez, Lourdes Villagómez y Verónica Villarreal. Mediante el proyecto Trans4Smart, las artistas quienes cuentan con una trayectoria sólida dentro de las artes plásticas intervienen actualmente un. Capial, pared que se hace con tierra amasada, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, INCMNSZ, hombre. Muere en Festival Baydorat y todos siguieron la fiesta, dicho nosocomio, dice Verónica Villarreal en entrevista, desde su fundación ha buscado. Brindar a sus pacientes, familiares, trabajadores y personal de salud, espacios amables con la exhibición de obras plásticas donadas por los artistas y ahora, ellas ofrecen su labor creativa con este fin benéfico, queremos a través de la pintura y el. Color, transformar emociones negativas en positivas, nosotras, al dedicarnos a diversas disciplinas artísticas, entre ellas la pintura, creemos firmemente en. Que el color afecta a lo que las personas sienten internamente, hay estudios que lo refieren. La paleta cromática que manejamos. Es sutil porque trae bienestar y paz, expresa la artista. Villarreal abunda sobre la importancia de crear esta obra de. Cien metros cuadrados en un pasillo al aire libre. En el instituto pasan doctores, pacientes y también los familiares de. Ellos con sus tristezas o pesares y lo que pretendemos es a través del arte tranquilizar sus almas, respecto a este. Concepto, la entrevistada agregó que, cada quien trae su propio estilo. El mío es abstracto, me gustan los contrastes del. Color, agregó que las tres trabajan el tema de la naturaleza, que considera, el elemento más inteligente de la tierra. Misma que representan con colores claros. En cuanto a cómo se coordinan, debido a que cada una pinta un espacio. Del muro, con una idea, Verónica menciona que ya había trabajado en otra iniciativa con Llorina y Lourdes y agrega. Que entre ellas hay armonía y concordia, la comunidad de nuestra edad que es alrededor de 35 años se respeta. Nos, apoyamos, nos damos consejos y aprendemos las unas de las otras. Estoy contenta de trabajar con ellas todo lo que debes. Saber sobre el programa de becas para jóvenes de Amloul, preguntarles si técnica se inscribe dentro del graffiti, Verónica Villarreal. Lo negó ya que no utilizan aerosol, sino pintura acrílica. En cuanto a los tonos de su pieza artística, destacó. Que son, sutiles, rositas, turquesas, azulito como muy claro, es una paleta muy definida para generar la paz. Finalmente, Verónica mencionó que después de terminar el mural, no tienen por el momento otro plan de hacer otro en conjunto y los comentarios que han recibido de parte de quienes han visto este trabajo de Trans4Smart han sido muy positivos y no descartan que más artistas se unan a su concepto que en imágenes y en plena creación se puede ver en sus redes sociales. Gracias por ver el video.